La que yo conocía, como se me parece El sabor de tus brazos, no me sale mal El amor que te miras, se desaparece Por las historias que maten, solo eres un nacional Pero aquí no te dicen que ya también te soplené lo que tienes Eso no lo menciona, solamente dice lo que le conviene Son mentales de tira, según requiere el engaño Con la que yo solo quiero, solo quiero hacer el engaño Todas las piedras se tiran, con bajo mecho de brillo Nuestro yo no es solito, quiere que su propio alirio La misma vida que me pilló, me cambiamos juntos En la misma hora que revienta y siempre entró asuntos No puedes pensar, que siempre somos más que hablar Y ya quiere ver donde nos quedó y que dirá No, no olvides todo lo que hemos hablado Por la bola, no olvides de no, no olvides de no No olvides de no, no olvides de no Esa hay mentalidad que son arrazos Y tú y yo estamos en un lado No, no olvides de no, no olvides de no, no olvides de no No olvides de no, no olvides de no, no olvides de no No olvides de no, no olvides de no, no olvides de no No olvides de no, no olvides de no, no olvides de no Esa hay mentalidad que son arrazos Y tú y yo estamos en un lado No olvides de no, no olvides de no, no olvides de no No puedes pensar que siempre soy más cada día Quédeme y no tengas miedo al que dirá No, no mires todo lo que hemos logrado Voy a abordar, a un día tres But I don't do it But I don't wanna sing And I don't wanna sing Before you're다고 Relealing And I don't want to sing